... Causa que investiga la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto y la decisión de la jueza Servini de Cubría que rechazó apartarse de esta causa que está investigando la apropiación del nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Justamente lo que había pedido el Juzgado Federal 1 de la Plata con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo es quedarse con ese expediente pero la jueza Servini de Cubría lo rechazó. El cuestionamiento que recibió Servini de Cubría por parte de Estela de Carlotto se basó en que anuncia todo lo que va pasando en este expediente. La presidenta de Abuelas recordó que la jueza primero hizo público el nombre de su nieto y la localidad donde vivía y que esa información le trajo problemas a él y también a su pareja. Carlotto dijo que la justicia tiene que encontrar a los responsables de la apropiación de su nieto y reiteró que no salvará a nadie que tenga responsabilidad en el caso. Estela insistió en que Guido nació en La Plata y que es esencial investigar cómo llegó desde el centro clandestino de detención La Cacha hasta Olavarría. Por ahora, por decisión de la jueza Servini de Cubría, este expediente queda en su juzgado.